Finalizado el plazo de preinscripción y habiéndose conseguido la demanda suficiente como para promover una nueva edición, la Escuela Municipal de Fútbol, en colaboración con el Ayuntamiento Criptanense, desarrollará del 16 al 23 de julio la cuarta edición del Campus de Fútbol Tierra de Gigantes. Planteado como una actividad de iniciación psicomotriz, aprendizaje técnico y perfeccionamiento físico-técnico-táctico de los niños, el campus también es el momento perfecto para fomentar el compañerismo y la amistad a través del deporte. Por este motivo, aparte de los entrenamientos, el campus ofrecerá en esta ocasión una excursión a Madrid para visitar el Santiago Bernabéu y la Ciudad del Fútbol y una visita del periodista deportivo del diario AS, Tomás Roncero. A diario, el programa de actividades contempla una primera sesión de entrenamiento seguida de un tentempié para reponer fuerzas y tiempo de ocio en la piscina. Tras la comida en un restaurante del municipio habrá actividades lúdico-recreativas y proyecciones que antecederán a la sesión de entrenamiento de la tarde y al final de la jornada. En resumidas cuentas, una jornada que irá desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde. El campus iniciará el día 16 de julio a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura y finalizará el 23 de julio con el Día de los Padres, jornada en la que se jugarán la semifinal y final del torneo de fútbol 7 y se hará entrega de los diplomas y trofeos. El precio de inscripción al campus es de 130 euros, con todo incluido, seguro médico, almuerzo, comida, equipamiento deportivo y excursión, previéndose un descuento de 10 euros en el caso de inscribirse un segundo hermano. Los interesados tienen hasta el próximo 4 de julio para formalizar sus inscripciones en la Casa del Deporte o en el Centro Joven, de 9 y media a 1 y de 4 a 8. Los niños que podrán participar son los nacidos entre 1997 y 2005. Para más información pueden llamar al teléfono 646 24 20 60.